De nuevo frente al espejo está y renace la cuestión Un pensamiento distorsiona lo ficticio de lo real La locura y la cordura viajan sobre el mismo riel El engaño preparó la frustración La autoestima perdió su lugar, su lugar Trimolidad ajena, una moda enferma Que disuelve su identidad y estalla dentro de su mente La imagen que refleja ya manipula la ocasión Consecuencia que la lleva a lastimar su corazón La historia se repite, nunca llegará al final El engaño preparó la frustración La autoestima perdió su lugar, su lugar Trimolidad ajena, una moda enferma Que disuelve su identidad y estalla dentro de su mente Trimolidad ajena, una moda enferma Que disuelve su identidad y estalla dentro de su mente Trimolidad ajena, una moda enferma Que disuelve su identidad y estalla dentro de su mente Que disuelve su identidad y estalla dentro de su mente ¡Oh, oh, 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 oh! Oh 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 oh... Hey! Gracias por ver el video